Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Mario Cristo! ¡Dámonos! Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la vida del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Gloria a Dios! 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 La Biblia dice que el que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. Un saludo para todos los niños, tenemos que hacernos como niños, sin malicia. Los niños son generosos, los niños son sinceros, los niños no, no hacen cosas aparentando lo que no son, ellos son al natural. ¡Que Dios bendiga a los niños! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria